El vehículo particular pasa el 95% del tiempo aparcado en un espacio público mucho tiempo. Si la gente no se compra esos vehículos y solo hay vehículos que están siendo utilizados constantemente, puede liberar todas esas plazas de aparcamiento y hacer de las ciudades un mejor lugar para vivir. Mi nombre es Juan de Antonio, fundador y director general de Cabify. Buscamos crear varios proyectos en la industria de la movilidad, no solo nuestro producto más conocido. Entonces hay emprendedores internos dentro de Cabify. Estamos creando muchísimos empleos, incorporando al mercado laboral a gente que había quedado excluida. Mucho conductor joven para el cual esta es su primera oportunidad laboral y luego mucho conductor que tiene más de 50 años. Si no innovamos, no lo hacemos nosotros, nos vendrá impuesto desde fuera. Si queremos tener empleos que proteger, si queremos tener una economía que proteger, es importante que se siga generando y se siga innovando. Gracias. Gracias.